hola hola bueno estas estas imágenes que acabáis de ver ahora es de esta bebé de corzo que nos llegó ayer ayer se presentaron aquí una pareja que se la habían encontrado en la montaña y bueno habían llamado a los forestales o los rurales en ningún sitio al ser una especie de cinegética que no está protegida pues la solución era que matarla entonces queremos hablar de este tema porque cada año pasa lo mismo no sólo a nosotros sino a otros refugios y es verdad que lo que trajeron a la cría lo hicieron con toda su buena intención al igual que todos y todas vosotras que coge a una cría de corzo que os encontráis en el monte sabemos que lo hacéis con toda vuestra intención porque pero por favor difundí este vídeo si ya no es por nosotros para que se nos dé bola ni nada sino para que la gente se informe de cómo hay que actuar porque cuando vemos a una cría de corzo de corzo o de jabalí o de alguna otra especie silvestre cuando la vemos en el monte normalmente es porque la madre se ha ido a comer o porque ha visto el peligro y se ha ido pero está escondida y en el momento en que el humano la humana se va vuelve a por ellos que pasa que en el momento en que lo coge le impregna le deja el olor y todo ya lo rechaza y no puede volver otra vez con la madre y en este caso es más que nada lo hacen por protección en este en este caso ha pasado que encima pasó un día ya no se podía devolverlo que se lo llevaron para casa entonces ya era imposible entonces en estos casos lo que lo que hay que hacer sobre todo es no tocarlo y dejarlo y dejar el sitio tranquilo e irse y pensar ahí bueno que se va a morir no no es que si se trae un santuario a un refugio lo más seguro es que se muerda es muy difícil sacar sobre todo las crías de corzo en cautividad las posibilidades de que sobrevivan son muy escasas así que si tiene alguna oportunidad de sobrevivir él va a ser dejándola allí porque más que encima seguramente esté su madre pendiente y con miedo esperando a que los humanos se vayan para ir a atender a su cría date cuenta que pero son animales que viven salvajes ellos tienen como su nido tienen su zona donde donde dejan a las crías y las que se quedan ahí paradas hasta que la madre va a buscar el alimento porque luego vuelve para amamantarlo entonces esto esto es así no es por eso tienen estas manchitas de camuflaje para que no se vea y todo así que es súper importante no tocar no tocarla no cogerla porque el momento que ya se le coge es súper complicado bueno estamos también agradecidos y porque bueno ahora mismo ella está en un la tenemos en un box donde no entra nadie tenemos la suerte de que está muy asustadiza y nos tiene miedo entonces llegue teniendo miedo a los humanos lo que hacemos es le ponemos leche leche de cabra en polvo en un cuenco y tenemos la suerte de que ya lo está viviendo simplemente lo que hacemos es ponerle cada día pero no hacemos ninguna otra interacción con ella y lo que dice es más hemos tenido la suerte que el refugio caudel bosque que está aquí en barcelona ha accedido a cogerla porque ellos tienen más experiencia con la fauna silvestre nosotros estamos dedicados más animales de granja considerados de granja y ellos animales silvestres de aquí la verdad estamos muy agradecidos porque esta semana pues bueno lo llevaremos hoy yo se acercarán muchas gracias por ser los únicos que que habéis accedido a acogerla y sobre todo eso para cualquier situación similar que sepáis esta información que fundamental no si realmente queremos saber en la vida que verdad que se hace con toda la buena intención del mundo pero muchas veces haciendo queriendo hacer el bien muchas veces estás haciendo y es por desinformación así que esperamos que os sirva y bueno que lo comentéis con cuantas más personas mejor cambiaremos el mundo entre todo un besito